En esta presentación, echaremos un vistazo al comité de presupuesto a medida que avanzamos en el proceso de elaboración del presupuesto. Cuando consideramos la estructura corporativa, generalmente la consideramos como un tipo de estructura de arriba hacia abajo. Tenemos la gerencia, tenemos la alta gerencia, tenemos la gerencia media, luego tenemos al supervisor. Por lo tanto, tenemos la alta dirección con las metas y objetivos generales. Tenemos a los mandos intermedios que van a ayudar a supervisar a los supervisores, y luego tenemos a los supervisores que normalmente se centran en las actividades del día a día. Están gestionando las actividades que ocurren en un proceso diario. Por lo tanto, observamos que la empresa no es una democracia. No vamos a votar por lo que está pasando. Es un tipo de estructura de arriba hacia abajo. Es un tipo de organización de arriba hacia abajo. Así que pensaríamos, dado eso, que el proceso presupuestario sería algo que posiblemente sería dictado por la parte superior, y la parte superior simplemente le diría al resto de la empresa el mapa de hacia dónde vamos. Y, por supuesto, la decisión final sobre el presupuesto, qué proceso presupuestario se implementará, será tomada por la alta dirección. Sin embargo, va a ser importante para la alta dirección para lograr todos los objetivos de los que hablamos a través del proceso de presupuestación, obtener gran parte de la información de abajo hacia arriba. Eso significa que gran parte de la información a través del proceso de presupuestación en realidad irá de abajo hacia arriba, de los supervisores a la gerencia media y a la gerencia superior, y podríamos ver este enfoque de abajo hacia arriba a medida que aplicamos el proceso de presupuestación que cumplirá muchos más de nuestros objetivos. Por lo tanto, al observar los objetivos que consideramos en una presentación anterior, podemos cumplir muchos más de esos objetivos adoptando este tipo de enfoque de abajo hacia arriba. Y hay un par de cosas diferentes que podemos conocer. Una es que involucrará a todos si tenemos las decisiones que simplemente toman la alta gerencia, y luego la alta gerencia implementa esas decisiones, incluso si se comunican bien, incluso si la gerencia tiene un muy buen plan, saben cuál es el plan. Incluso si supieran todo lo que está sucediendo en la empresa, hicieran un plan perfecto y luego lo implementaran, es muy probable que las personas no ejecuten ese plan tan bien como podrían, incluso si, no, es el plan perfecto, aunque se comunique perfectamente porque no se sienten involucrados en él. Así que ese va a ser un problema. El otro problema es, por supuesto, que es una empresa de casi cualquier tamaño, si tenemos varios tipos de departamentos. Y, por supuesto, a medida que la empresa se hace más y más grande, no hay forma de que la alta dirección sepa todo lo que va a estar involucrado en el proceso de elaboración del presupuesto. A medida que la empresa se hace más y más grande, tiene que ser más descentralizada. Mucha de la información va a tener que ir de abajo hacia arriba, porque la gente de los departamentos es la que tiene la información necesaria para hacer el presupuesto o armar el presupuesto. Entonces, cuanto más grande sea la empresa, más vamos a tener que depender de los segmentos, la gestión de cada departamento, los gerentes regionales, para entrar y decir, está bien, vamos a reconstruir esto de abajo hacia arriba, vamos a obtener la información del presupuesto, luego vamos a juntarlo por región posiblemente, y luego lo analizaremos desde un punto de vista holístico, así que desde el punto de vista de la logística, a medida que la empresa crezca, habrá diferentes segmentos, y tendrá que poner las cosas por segmento, solo desde el punto de vista de la logística. También es importante que queramos tener la comunicación, porque recordemos que la comunicación, es una de las grandes claves del presupuesto. Entonces, cuando consideramos el proceso de comunicación, en lugar de pensar en él, esta sería la forma en que construimos el presupuesto de abajo hacia arriba, ya que llevamos la información de los departamentos posiblemente a las regiones y posiblemente a la alta dirección. Pero el proceso de presupuestación, queremos pensar en él como una especie de proceso parejo. Así que, obviamente, la indecisión la va a tomar la alta dirección, pero gran parte de la información la van a hacer los departamentos, y lo que necesitamos es una comunicación de ida y vuelta. Entonces, aunque la decisión final la tomará la alta dirección, necesitamos que la comunicación sea de ida y vuelta. Y las personas que dirigen el comité de presupuesto en ese entonces no están realmente allí para lograr su objetivo final, en el proceso de elaboración de presupuestos, cuando pasamos por el proceso de elaboración de presupuestos, no es realmente ser los que digan, Hey, esto es todo. Esta es la decisión real. O ser el que realmente sabe todo para que básicamente pueda tomar la decisión final, necesariamente dentro del proceso de presupuestación. Lo importante es el proceso. Necesitamos a alguien que gestione y dirija el proceso. Así que tenemos a mucha gente involucrada aquí. El objetivo principal es armar un proceso en el que todos se sientan involucrados en el proceso. Todos sienten que el proceso está orientado hacia el beneficio total de la empresa, y todos sienten que han sido escuchados dentro del proceso, y no tienen ningún miedo de poner la información en el proceso para que se considere con el objetivo del resultado final, el mejor resultado para la empresa en general. Si las personas se sienten cómodas con el proceso, si piensan que el proceso es justo, que está justificado, entonces normalmente van a estar bien con el resultado. Eso significa que cuando se considera que el proceso de reunión del comité de presupuesto lo que tiene que suceder, los términos de ejecutarlo es que se ejecute de tal manera que todos sientan que el proceso es justo, que el proceso es bueno. Ellos tienen la contribución. Y luego, una vez que se ha tomado la decisión, entonces la comunicación podría suceder, y el proceso de toma de decisiones se detiene. Luego, porque ahora que la decisión está tomada, esperemos que todos se sientan bien con el proceso. Luego, la gerencia puede comunicar claramente en ese momento que, oye, la decisión está tomada. Hemos abordado todo lo que hemos podido, cualquiera que tuviera una opinión disidente. Esperemos que hayamos abordado esa opinión disidente. Decisiones tomadas ahora. Ahora comunicamos la implementación del proceso presupuestario, del plan en el que todos han tenido comentarios y han implementado su información, y, en ese momento, es la comunicación del plan, no la comunicación sobre cómo armar el plan.